El periodo inicial, primario y secundario Que se hace presente con su banda lógica en la cabeza El agente José Mamani Que ha permitido Hoy por hoy para celebrar esta banda de música Que se hace presente también Para bendir su homenaje Esta banda de guerra Que nos da el tiempo de perdido Que se hace presente también Para que puedan comunicar A la señora mamá o a la hermana Del niño Mateo Ángel Mamani Quiveros De nueve años de edad El visto, zapatos negros, pantalonca Y camisa jean color azul Comunicar a la señora Magalí Quisvert O a su hermana Ailín Mamani Quiveros Para que puedan dirigirse a este punto de transmisión O de lo contrario, en cinco minutos más El mencionado niño será llevado Y llevado a dependencias de la FELC-CV Le tenamos nuevamente a todo nuestro público presente Para que en caso Encuentren o tengan a una señora preocupada O a una señorita preocupada Buscando a su hijo O a su hermanito Para que puedan dirigirse a este punto de transmisión Y de loB